Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos, señoras y señores. Gracias por estar aquí. Feliz viernes para todos. Esperamos que se la pasen muy bien. Gracias de antemano por recibirnos en sus casas a nombre de todo el equipo de producción que hacemos posible este programa. Bueno, gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su casa y esperamos, por supuesto, que tengamos un gran, gran, gran programa. De hecho, tenemos una gran historia de la cual tenemos que aprender todo, sobre todo como ciudadanos. Vamos a hablar de adopción, vamos a hablar de niños, vamos a hablar de cómo de pronto nuestro país, México, es el segundo lugar ahora con más niños en adopción y seguido, por supuesto, de Brasil. Y bueno, va a estar muy interesante. Le invitamos a que se quede. Hoy es un día muy especial para mí porque el mayor de mis angelitos cumple años. Se llama Jorge Arturo y él no le gustan ni redes sociales, no le gustan ni los medios de comunicación. No le gusta absolutamente nada que tenga que ver con todo esto que a mí me apasiona y que a su hermano menor también le apasiona. Pero bueno, Jorge Arturo, sabes que te amo con toda mi alma y que me siento muy orgullosa, por supuesto, de ser tu madre. Él es una persona, diría yo, brillante. La verdad es que me jacto de ser una madre que tiene hijos muy inteligentes y él es brillante, habla tres idiomas y estudió comercio internacional. Así que, señor mío, adelanto con la maestría y lo que viene, por supuesto. Ya festejaremos a lo grande. Bueno, vamos a comenzar con esta historia de Fernando. Él es un joven de 21 años. Él nos escribió por qué quiere nuestra ayuda para adoptar a su pequeño sobrino. ¿Usted se ha puesto a pensar qué tan difícil puede ser adoptar a un niño en México? ¿Lo ha intentado? Le preparamos esta cápsula con información muy interesante para que todos tomemos nota y veamos qué vamos a hacer para poder evolucionar en esta parte de la adopción en nuestro país. ¿Le parece? Vámonos, Chimini. La adopción es un acto legal por el cual una persona o familia acoge a un niño o a una niña y le brinda la oportunidad de formar parte de un hogar. En el que recibirá el mismo amor y cuidados que un hijo biológico. México es el segundo país en Latinoamérica con el mayor número de menores sin padres, por lo que hay 30.000 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en casas hogar esperando ser adoptados. En contraste con esta información, se sabe que en los últimos cinco años únicamente se aprobaron 50 adopciones de 308 solicitudes. Es decir, solo uno de cada seis trámites se concretó. Quien pretenda adoptar en México debe tener al menos dos años casado o viviendo en concubinato. En caso de ser una persona soltera, ser mayor de 25 años. En cuanto a las parejas del mismo sexo, el proceso varía dependiendo del estado del país en que se realice. Creo que hay muchas cosas que hacer al respecto. Hay muchísimos niños esperando una oportunidad no solamente de tener un hogar, que es importante, sino de tener una oportunidad de salir adelante, de recibir lo que corresponde y yo creo que lo básico que es casa, comida y sustento. Así que vamos a ver qué podemos hacer y cómo podemos avanzar juntos, ¿les parece? Porque a pesar de que hay una posición más abierta hacia las adopciones por parte de padres y madres y sobre todo personas inclusive solteros o que no pueden tener hijos, aún existe esa mirada tradicional en donde se cree que un menor necesita de una madre o un padre para crecer y desarrollarse sanamente. Es por eso que nuestro tema de esta tarde es quiero adoptar a mi sobrino. Va a estar fuerte, se lo advierto al programa. Se trata de Fernando. Fíjese nada más cuántos años tiene. 21 años. Y él tiene una conciencia y además una madurez impresionante. Él está desesperado porque dice que su hermana es una irresponsable que no ha visto por su bebé de apenas año y medio de edad desde que nació. Y él se ha encargado del pequeño por lo que quiere adoptarlo. Vamos a conocer su historia. Padre es el que cría, no el que engendra y para mí mi hermana ya perdió todo el derecho sobre mi sobrino. Después de un año y medio ante la ley, mi sobrino merece tener un nombre. Yo soy padre de mi sobrino, pese a quien le pese. Antes de continuar, te quiero presentar a la doctora Katia Ruiz. Hola. Muchísimo gusto. Es psicoterapeuta y Alonso Peña, abogado. ¿Sí? Muchas gracias. Estamos aquí para apoyarnos y obviamente para saber qué pasos tenemos que dar o qué pasos no podemos dar. Porque no sabemos en cuestiones legales si realmente puedes o no adoptar al bebé. Si fuera algo que no tuviera nada que ver con la ley, diría, por Dios, que se lo den, ya. Pero un juez no sé qué pensaría al conocer la historia que vamos a tratar esta tarde. ¿Va? Bueno. ¿Qué pasa con tu hermana? Tiene 19 años de edad. Es Rebeca. Sí. ¿Ella se embaraza a qué edad? Ella tenía más o menos 17 años cuando empezó a salir con un chavo. Entonces resulta que ella desde los 15 años ha sido pues una niña desastrosa, no es obediente, es muy contestona, es una floja. ¿Rebelde? Rebelde, sí. Realmente muy, muy rebelde. ¿Ha estudiado? Nosotros le brindamos el apoyo porque pues mi mamá es madre soltera y pues yo soy el que los ha apoyado. Dejé mis estudios para poderlos apoyar a mis hermanos que ellos pudieran terminar pues sus estudios. Lamentablemente mi hermana no aprovechó esa oportunidad y pues dejó la escuela. Le gustó el desastre, las fiestas, es una alcohólica, una ingenuidad. Alcohólica también tiene ese problema. Son cuatro hermanos. Así es. Uno mayor que tú. Sí. Que ya se independizó, creo que tiene 25. Sí, él ya se independizó. Y luego sigue Rebeca y luego hay otro jovencito de 17. Sí, 17 años. Y aquí también es hombre. Sí. O sea, la única mujer es Rebeca. Exacto. Y la más rebelde es Rebeca. Sí. Ahora, ustedes son hijos de diferente papá, de diferentes relaciones de tu mamá. Sí. No tiene que incomodarte ni avergonzarte, ¿eh? No. Es un tema... Pues es la situación de mi mamá. Yo no me avergüenzo, al contrario, yo estoy muy orgullosa de ella porque siempre nos ha apoyado en todo. No, y yo sé que tienes una excelente relación con ella y así debe de ser. No hay que revolver las cosas, ¿no? Y además a tus hermanos no los ves como medios hermanos, sino como tus hermanos. Son mis hermanos. Ok. Rebeca entonces conoce a un chavo y de pronto regresa y está embarazada, ¿o cómo fue la cosa? Sí, resulta que ella se fue de fiesta un día antes y la notaba un poco rara y así como que medio preocupada. Resulta que después de días en una comida ella nos dijo que estaba embarazada. ¿Ah, sí, nomás? Sí, que el chavo... Pero el chavo no iba a su casa. No, no. O sea, no se los presentó formalmente. No sabemos quién es el papá. Nunca nos ha dicho... O sea, entendí mal entonces. ¿Ella tenía novio? Ajá. ¿Pero ustedes no lo conocían? No. O sea, nada más escucharon que salía con alguien. Exacto, sí. Y después, este... cuando se enteraron que estaba embarazada, ¿ya no supieron más del chavo? No. Realmente no sabemos quién es o con quién se metió. ¡Wow! Es lo que nos preocupa porque, pues, nosotros hemos corrido con todos los gastos, absolutamente todos los gastos. Gracias a Dios, pues, tengo un buen trabajo, un sustento, pues, sí. Me va bien en el trabajo y, pues, con eso he sacado adelante a Camilo. Pero ahora, tanto tú como tu mamá pagaron absolutamente todos los gastos del parto. Es así. todo lo que conlleva el recibimiento de un bebé, ¿no? Y, obviamente, lo aman, lo arropan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, este... Rebeca, ¿qué ha hecho? O sea, Rebeca se desentendió del niño. Es verdad que a los 15 días... Me cuesta trabajo. Mucho trabajo. A los 15 días de nacido, ¿te lo entregó? Sí, nosotros fuimos al parto y, pues, la estuvimos acompañando en todos los momentos. Cuando, pues, obviamente, el niño estuvo un poquito tiempo con ella. Después, ella, pues, nos lo fue a votar. Y, pues, estuvo conociendo a otra persona, se fue de la casa. Haz de cuenta que nosotros la hacíamos... ¿Cómo te podría explicar? Nosotros hacíamos que recapacitara, más bien. Querían que recapacitar. O intentaban hacer la recapacición. Exacto. Que ya, pues, le calmara su desastre, que le echara ganas. Y nosotros siempre le hicimos ver que contaba con nuestro apoyo. Más que nada, pues, el de mi mamá, que, pues, es la que siempre ha estado con nosotros. ¿Y qué decía ella? Pues, pensábamos que sí. Realmente, sí nos hizo ver... ¿Que los escuchaba? Nos hizo ver que ella iba a cambiar. Ajá. Pero solo fue un engaño. Volvía a lo mismo, salía nuevamente de fiesta. Ahora se la pasaba menos tiempo en la casa. Y, pues, no sé si era responsable del niño. O sea, si nosotros le dejamos al niño, el niño estaba mugroso, no le daba de comer. Lo tenía mal. No, tengo entendido que no sé cuándo ella llegó con tu mamá y que dijo que se lo quería llevar unos días. No sé a dónde se lo llevó tres días. Y que el niño regresó enfermo del estómago, golpeado de la carita. Sí. ¿Es verdad? Haz de cuenta que... ¿Pero dónde se lo llevó? Ella ya está con otra persona. Ah. Hace un año, más o menos, conocí a una persona. Te digo que ella, ante sus desastres, ya se juntó dos veces. Entonces, ella se fue con esta persona. Después de que nació el bebé. Exacto. Se fue con esta persona. Y, pues, es lo que te digo. Nosotros pensábamos que ella iba a cambiar. Le cedimos al niño, se lo prestamos. El niño realmente no se quería ir. Se fue llorando, con el corazón roto. Pero, pues, como es su mamá, se lo decidimos prestar. Entonces... Pues es su mamá y no, mi vida. Porque ella lo parió. Pero el niño no tiene ningún punto de identificación con tu hermana. No, realmente. Yo sé que a ti sí te llora. O sea, no te le puedes desaparecer en un segundo porque arde Troya. Exacto. Y a ti sí te ve como una persona importante en su vida y a tu mamá también. Pero no así a la madre que lo parió. Ahora sí que a la madre que lo parió, ¿no? Que es Rebeca, su madre biológica. Déjame hacer una pausa comercial. El punto es que Fernando lo que quiere es adoptar a su sobrino. Quiere reconocerlo. El niño no ha sido ni siquiera registrado. Es decir, le dicen Camilo por decirle Camilo, pero realmente no existe un acta de nacimiento. Y yo me pregunto, pues, ¿cuándo va a haber un acta de nacimiento? Y ¿por qué ese niño no está recibiendo lo que por derecho le corresponde? Vamos a hacer una pausa y vamos a ver qué puedes hacer, si es que lo puedes hacer o si no lo puedes hacer. Porque, ¿qué va a decir Rebeca al respecto? ¿Lo quiere dar en adopción o no lo quiere dar en adopción? La ley es muy estricta y a veces un tanto cuanto absurda en este sentido. Si hay un niño que no es cuidado por su madre biológica y si hay alguien que lo puede proteger, ¿por qué no ponerlo a salvo, no? Yo regreso. No se vaya. ¿Sobrino, si te das cuenta que sus papás no se encargan de él? Sí. ¿Por qué? Porque son mi familia, son parte de mí. Sí. Ok. Porque, o sea, es un niño y no tendría con quién quedarse y pues la verdad sí lo haría. Tal vez sí. ¿Por qué? Porque es un niño pequeño, es mi sobrino, porque lo quiero. Sí. Porque, pues, creo que uno en la familia siempre va a ver por ellos y muchas veces las personas no están capacitadas para ser padres. Entonces, pues sí me encargaría de ellos. Quiero adoptar a mi sobrino. Ese es el tema de hoy en este programa. Y bueno, qué complicado, Fernando. Me estaba platicando cuando estábamos entrando al aire. Me dice, es muy triste porque ahora resulta que Rebeca me quiere quitar. O sea, que sí quiere quedarse ahora con su hijo. Pero ¿cómo va a quedarse con su hijo si el niño no la conoce? O sea, realmente no tiene ningún punto de identificación con ella, Katia. Es más, llora cuando la ve. Sí, la desconoce. Ni siquiera sabe qué es su mamá. De hecho, el vínculo se hace después del parto, después de dar a luz, se hace los 15 días máximo y es justo cuando ella lo entrega. Entonces, tu sobrino hizo el vínculo contigo. Sí. Y bueno, para él, su papá, la figura internalizada eres tú, lo más importante. Entonces, si ve a su mamá biológica, pues no le representa una figura de seguridad, una figura regular. Entonces, tú sí lo eres. Sería muy desafortunado que regresara con su mamá biológica. Demasiado. Bueno, depende, pero sería muy desafortunado porque el vínculo está hecho contigo. Además, vamos a ver la razón por la que quiere la mamá. Recuperar a un bebé. Después de año y medio, Dios mío. Después de año y medio, ¿cuál es el móvil? Sí, es así como que bastante extraño. Ahora, eso hablando desde el lado psicológico. Sería injusto, inhumano, un choque emocional para la criatura, una afectación, por supuesto, que no queremos que tenga. Pero del lado legal, ¿qué corresponde? Porque una cosa es lo que diga la psiquis y otra cosa lo que diga la ley, ¿no? Exactamente. Tenemos que iniciar con el interés superior del menor. Por sobre todas las circunstancias de padres y de familia, impera la necesidad del menor sobre los demás. ¿Qué pasa aquí? Que faltaron las labores de crianza. Ni siquiera la registró. La abandonó. Todo recayó en la familia. En este caso, él hizo la relación paterno-filial. Ok. Y que generó derechos para cuidar al menor, para tener una guarda y custodia provisional, pero no lo llevaron a cabo ante una dependencia judicial. Ok. Entonces, si no hacemos de entrada este proceso para que la ley reconozca que tenemos en posesión a un menor y que lo estamos salvaguardando, vamos de cero. La mamá tiene derechos porque son irrenunciables. Yo sé. Pero no ha llevado a cabo las labores de crianza correctamente. ¿Puede perder la patria potestad? Sí. Ok. Pero el abandono, en segundo lugar, le da derecho a los abuelos. Porque además, la edad que tiene él no es mayor de 25 años. Aunque él lo mantenga, aunque él cubra todas sus necesidades y sus gastos. Él cubre necesidades, exactamente. Antes de llegar a una adopción, tenemos que solicitar el reconocimiento para que se le registre ante el registro civil. Primero que nada, ¿no? Con el hombre, con el derecho de identidad. Segundo, tenemos que iniciar la demanda por guarda y custodia provisional para que el juez tenga conocimiento de que él se está haciendo cargo de todos los gastos de casa, vestido y sustento. Así como el entorno social que versa sobre el menor. Ok. A partir de ahí, entonces, tendría que entrar la mamá a una cuestión judicial y demostrarle al juez, en base a los elementos que tenga, cómo va a proceder para pelear al menor. Por ahora. Exacto. Y ahora, justo estaba yo pensando, ¿y mientras tanto el bebé? ¿Y mientras tanto el bebé tiene que estar? No, tiene que estar con él. Ay, bendito Dios. Por eso le demandamos. Porque dije, Dios mío, o sea, mientras tanto, ¿qué se resguarda? Porque digo, es un ser humano. Exacto. Antes de que un bebé o un menor de edad caiga con el Estado o ante el DIF, Sí, ante el DIF. Tiene que darle conocimiento al juez de que él tiene la guardia y custodia. Yo lo cuido, yo lo protejo, yo veo por él. Ah, ok, ok. El juez va a decir, si tú lo has cuidado de los 15 días, quédatelo, resguárdalo hasta que yo conozca las razones y el derecho de la mamá del por qué la abandonó. Si se acredita, pierde los derechos la mamá. Si la mamá acredita que es mejor persona para cuidar al menor, entonces devuelven los derechos. Ay, qué alivio y qué bendición. Entonces, de muchas formas, la ley es benévola también, es sensible a este tipo de situaciones y aboga por el bienestar también psicológico. Bueno, obviamente siempre lo ha abogado, pero en este caso sería cruel que el bebé fuera puesto, no sé, a disposición del DIF, que fue lo primero que me pasó por la cabeza. No porque el DIF sea una mala institución, todo lo contrario, sino porque no sería justo para él, ¿no? Tiene un hogar calientito, seres que lo aman, que lo protegen, lo procuran. Las circunstancias que favorezcan al menor van a ser las que tomen en consideración siempre el juez de la familia. Perfecto. Bueno, pues dicho lo anterior, vamos a conocer ahora a tu hermana, Rebeca, pero hay que empezar con los procesos ya, ¿eh? Para eso estamos aquí. Vamos a conocerlo. Estoy consciente de mi único error, embarazarme de un desobligado. Pero quiero remediarlo y ahora que tengo la oportunidad de hacer las cosas bien, no pienso desaprovecharlo. Hermanito, gracias por cuidar a mi hijo, pero ahora es mi turno. Bienvenida, Rebeca, 19 años. ¿Por qué abandonaste a tu bebé a los 15 días? Pues él está aquí, queriendo hacer la buena persona, haciéndose el bueno de la historia. ¿Es malo? No, no es malo. ¿Quién cuida a tu bebé? Él. ¿Quién le compra los pañales? Él también. ¿Quién le da los alimentos? Pues él. ¿Quién vela los sueños de tu bebé? Porque digo, yo me la pasé viendo fotos y fotos y fotos. No, o sea, yo estoy consciente, estoy muy consciente de que él se ha hecho responsable. Entonces no se está haciendo la buena persona, es una buena persona. Ahí está tu bebé con la carita blureada, que por cierto, hermoso el niño, pero el trabajo que veo, mira, y además se aparecen, yo no sé si están mimetizando, como todas las personas que se atraen y se mimetizan o qué está sucediendo ahí, pero yo veo a un niño, a un bebé muy sano, muy tranquilito, muy bien comidito, bien alimentado. ¿Un niño feliz? No, él no, 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 o sea, yo estoy consciente de que él ha cuidado de mi hijo, se ha hecho responsable. No, ¿estás consciente de que lo abandonaste también? Sí, pero nadie sabe todo lo que yo pasé, o sea, nadie de aquí... ¿Por qué pasaste? ¿Por qué no lo has registrado? Desde pequeños se quiso ser mi papá. A ver, ¿por qué no lo registraste? Yo no estoy hablando de él, estoy hablando de tu hijo. ¿Por qué no me lo prestan? Tu relación con él debería de ser la mejor, sobre todo agradecimiento, ¿no? Deberías de tener hacia tu hermano que no tiene la responsabilidad de cuidar a tu hijo. Pero, ¿por qué no has registrado a tu bebé? Tiene año y medio. Sí, ¿por qué no me lo prestan? Sí, te lo prestaron tres días. Pero en ese momento yo no pensaba ni a registrarlo, Rocio, yo quería estar con mi bebé, tenerlo, dar de car... Rebeca, no seas mentirosa. Oye, no, no inventes. Te lo hemos prestado. ¿Cuántas veces has ido a la casa? No me dejas ir. ¿Cuántas veces has ido a la casa? Como tres veces has ido a la casa. Yo no puedo operarme en la casa. Nada más vas a decirnos tus problemas, pero tu hijo te vale. Porque te la pasas decíndome cosas siempre, ¿no? No te importa tu hijo. Yo no sé qué estás peleando, ¿para qué lo peleas? Vamos a ir a pelear. ¿Para qué lo peleas? Yo quiero ir a ver a mi hijo y él siempre que entro me empieza a decir de cosas, que soy una desobligada, que soy una borracha, que voy. Me gusta mucho la fiesta, la verdad, sí me gusta, la disfruto. ¿Y eres desobligada? No, porque yo me quiero hacer un posible ahora de mi hijo. O sea, ahora, cuando tu hijo ni siquiera te conoce. Sí me conoce, ¿sabe quién soy? No te conoce. Sí me conoce. Rebeca, el día que te lo llevaste, se fue llorando. A ver, Rebeca, Rebeca, sé la historia al derecho y al revés. No te conoce, no sabe quién eres. Su punto de identificación es tu hermano y tu mamá. Es más, la señora estaba preocupadísima cuando venían para acá. Y se les ofreció, se les dijo que venga al programa el niño, el bebé, y que venga el hermanito menor que ahorita se quedó a su cuidado, de 17 años. Y le damos una vueltecita. Aquí las instalaciones están lindas, que se vayan a comer algo, a tomar un café, lo que sea, ¿no? Y la señora dijo, es que sí, son muchas horas y la verdad sí me preocupa porque el niño no se puede, no le puede perder la vista al papá. No, es muy inquieto. Realmente el tío es el papá. Entonces, ¿de qué me estás hablando, Rebeca? Es como si me quisieras contar otra historia que no te voy a comprar. Porque mira, tenemos que ser conscientes y además tenemos que ser responsables ya, ¿no? Nunca ha sido responsable. Yo lo sé, yo lo sé. ¿De quién es el bebé? Mío. ¿Quién es su papá? No, sí, tuyo, pero ¿y luego del Espíritu Santo? ¿De quién? No, pues su papá en una fiesta, lo conocí, una persona que lo llegué a ver como dos veces por mucho, pues pasó lo que tenía que pasar, realmente quedé embarazada, lo busqué después. Hablamos y me dijo, ¿sabes qué? Yo se apuntó a irme a Monterrey, se fue a Monterrey, me dijo yo te voy a mandar dinero, no te preocupes, vamos a estar bien, todo va, pues vas a estar viviendo tú allá y yo aquí, pero te voy a mandar dinero, vamos, va, todo bien, todo bien. Y ya no volví a saber nada de él. Pero esa persona no entró a tu casa, no fue nadie que conociera a tu hermano, ni tu mamá, ni nadie. Pues no. O sea, ¿era un fantasma para tu familia? No un fantasma, simplemente era una persona que yo, o sea, nunca tuve una relación estable con esa persona. ¿Y por qué no te protegiste? ¿Por qué trajiste a la vida a un ser que no querías hacerte responsable de él? Pues simplemente pasó, o sea, las cosas, los accidentes llegan a pasar. ¡Accidente! ¡Uy, no! ¡No, no, 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 no! O sea, no es un accidente, no. No, 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 a ver, ¿el niño es un accidente? No, 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 o sea, no, o sea, me imagino, me quiero entender que pasó un accidente, ¿no? No sé. Yo sé que no, porque lo tuve, o sea, no, no es un accidente porque lo tuve, pero lo tuve, Rocío. ¿El tuyo sí? No, lo tuve, yo lo tuve y estoy aquí para luchar por él porque yo de verdad lo quiero y quiero... Pues tienes que luchar bien fuerte y vas a tener que ponerte los guantes de box porque todos venimos a resolverlo. A ver, y obviamente no vamos a hacer lo que tú quieras ni hacer berrinche. Vamos a hacer lo que... ¿Sí? Tu hijo tiene más derechos que tú, más derechos que cualquiera de los que estamos aquí. Inclusive el de ser registrado. Y vamos a abogar por esos derechos del menor. ¿Por qué no me dejan? A ver, Rebeca, el abogado, Alonso Peña y la psicóloga, la señora Katia Ruiz. Te las presento para que sepas que venimos con la mejor intención de solucionar esto, pero no para que cumplas tus berrinches ni a costa de tu hijo. Es que no es un berrinche, Rocío. Si no, tenemos que proteger... Es mi bebé, o sea, yo lo tuve, es mi hijo, es mi hijo. Tú no lo queriaste, tú no lo queriaste, no es tu hijo, no es tu hijo. Es que es mi bebé, o sea, tú crees, pero... A ver, a ver, es tu bebé, tú lo tuviste, tú lo pariste y a los 15 días lo abandonaste. ¿Por qué ni siquiera te diste el tiempo de amamantar a tu bebé? No, porque yo ya no aguantaba más las ofensas, los regaños. Ay, por Dios. Es un infierno, está ahí viviendo con esto, de lo juro. No, Rebeca, Rebeca. No, de lo juro. Rebeca, no me hables de una persona que no creo conocer. Lo que creo conocer es otro ser humano. Se ve como una buena persona, pero realmente es que es grosero. O sea, siempre hay que tener la figura paterna. Oye, qué raro, porque fíjate que los niños normalmente imitan mucho el comportamiento de los demás seres humanos. Está mal educado. ¿Tu hijo? No, tu hijo está muy bien educado. Disculpa a mi mamá. Lo educas bien, lo educas bien. Perdóname, perdóname, pero está muy bien educado. No quiere. A ver, Rebeca, voy a un consejo y ahorita regreso. ¿Por qué no quiere a su mamá? Porque su mamá lo abandonó. Así de sencillo. ¿Qué harías si te quedaste a cargo de tu sobrino recién nacido y tu hermana regresa después de más de un año a buscarlo? Bueno, primero interferiría yo con autoridades para que la analizaran a ella, a ver si está capacitada para hacerse cargo del niño. Un psicólogo es muy importante ver por qué no quiso en un principio hacerse cargo. Y si es necesario, pues apoyarla. Y si se puede, pues darle la criatura. Pero no es tan sencillo como regresársela. Lo entrego. Si lo quieres, se lo entrego. Es su mamá, a final de cuentas, ¿no? Hablaría con ella para que se responsabilice y la verdad sí se lo entregaría. Pero obviamente estaría más al pendiente del niño. Interesante los sondeos. Sin embargo, yo no lo entregaría bajo algunas circunstancias o algunas, ¿no? Dependiendo de las condiciones. Porque no vamos a arriesgar a un bebé a que se vaya. Es como si se fuera con un desconocido. No soy un desconocido, soy su mamá, Rocío. ¿Por qué no lo registraste como tu hijo? ¿Y por qué no viste por él? ¿Por qué no me lo han prestado? No quiero, o sea, no lo puedo sacar de la casa. Yo no puedo ir yo por mi hijo un fin de semana para ir a comer un helado, para llevarlo, no sé, a los juegos. No sé, ¿por qué ellos no lo permiten? ¿Por qué ellos no quieren? ¿Por qué no te lo permiten? ¿Por qué? Siempre se te ha permitido. A ver, yo quiero saber por qué. Cuando tú fuiste y le dijiste, o sea, para empezar, a un niño no se le pide prestado. Si no es un calcetín, ni es un tenis, ni es un zaparte, zaparte, qué sé yo. No es préstamelo, no. Para empezar, ten más respeto hacia tu propio hijo. Porque además, o sea, lleva tu sangre, tú lo pariste. Pero realmente no te has comportado como madre, perdón que te lo diga, Rebeca. ¿Por qué cuando te lo llevaste, te lo dejaron tres días? ¿Y por qué llegó el niño mal del estómago, lo regresaste? Ahí está el niño porque está enfermo. Y además, traía un golpe en la cara, ¿no? Un golpe aquí y en la frente. ¿Qué le pasó al niño? ¿Durmió mal? ¿Durmió chueco? ¿Cómo va a dormir mal? ¿Durmió mal? ¿Qué quieres que te diga? ¿Durmió mal? O sea, tú crees que yo te voy a creer. Se te cayó y de seguro le pegaste. A ver, tuve tres. ¿Tú crees que yo te voy a creer, o cualquier madre que tenga hijos, te va a creer que porque durmió mal, un niño se amó a ti? Es que durmió helado. Ay, de seguro le pegaste. Oye, es que... De tus borracheras de seguro le pegaste. ¿Cómo pareces que le voy a pegar? Es mi hijo. Es mi hijo. Y ahí te lo llevaste. Son demasiado dramáticos. Y le pegaste. No se te cayó. El niño estaba deprimido cuando estuvo contigo esos tres días. ¿No comió? ¿Te dijo sí? Sí, sí, deprimido. ¿Te dijo? ¿Comió? ¿Cómo fuiste? Ay, es que no quiere comer. Pues, ¿cómo va a comer si no te reconoce? No te reconoce. Soy su mamá, ¿cómo no va a reconocer? No digas cosas que no están bien. O sea, ponte a pensar las cosas. Soy su mamá y el bebé debe de estar conmigo. Sí o sí, entiéndelo. Rebeca, yo te escucho, pero es una niña berrinchuda. ¿O no, Katia? No, es un berrinche. Soy su mamá. O sea, ¿qué significa para ti ser mamá? Porque mira, Katia te está observando. Alonso, por supuesto, que está haciendo lo propio. Mucha gente en sus casas estará ya cuestionándose y, por supuesto, participando y mandando mensajes al programa, dando sus comentarios. Pero no se comporta como una mamá. Pareciera como que quiere la muñeca que está en el aparador de la juguetería más famosa y no un ser humano, ¿no? Ante tantos eventos impulsivos como, por ejemplo, después de haber dado a luz, entregarlo a tu familia en tan poco tiempo, ¿qué habrá pasado en tu cabeza para que tú de pronto hayas dicho yo no me voy a hacer cargo de esta criaturita que es mi hijo? Había muchos problemas. O sea, en la casa siempre fue un infierno vivir con Fernández. Desde el principio se quiso saber... ¿Cuáles problemas? ¿Cuáles problemas? ¿Cuáles problemas? Siempre se te brinda el apoyo. ¿Por qué dejaste la escuela? Tantito, tantito. ¿Por qué dejaste la escuela? A ver, yo voy en un callejón oscuro y de repente veo un charco y digo, ay, no me voy a meter, pero vengo con mi hijo, pero al niño sí lo meto. O sea, tú dejaste a tu hijo en un infierno. Sí, casi, casi, casi. Tú te saliste del infierno. Yo tenía que salir. Por favor, escucha lo que estás diciendo, porque aquí ya vemos personas que sí pensamos y estamos solamente analizando y escuchando. No oímos, escuchamos. Yo vivía en un infierno y me tuve que salir. ¿Y dejas a tu hijo en un infierno? Ah, caray, pues eso sí está. Posiblemente no fue la acción más inteligente que pude haber tomado, pero ahora estoy realmente súper decidida. O sea, cambié, cambié. Rocio se está refiriendo a que si el infierno te está viendo con nosotros. Nosotros somos el infierno. El niño está mal. A lo mejor fue una decisión tonta la que tomé. Posiblemente, posiblemente fue una decisión tonta. ¿Posiblemente? Pues sí, porque era un infierno. Es que eran muchos años. Eran muchos años. Te está hablando, Calle. Una pregunta. ¿Cuál fue el infierno, según tú, que estabas viviendo tú y tu bebé? Todo el agarrado, Fernando, sus insultos, sus groserías, que me estuviera regalando todo el tiempo. Eres una alcohólica, eres una irresponsable, ¿por qué te embarazas tan chica? Ahora tú relajo. O sea, siempre lo mismo. Esto llegó un límite en mi cabeza. Yo dije, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir más esto. Rebeca, una pregunta, otra. ¿Tú crees que una persona que de pronto se alcoholiza, que tiene esa impresión de se me hizo fácil hacer esto, se me hizo fácil hacer el otro, pueda hacerse cargo de un bebé? Sí. Bueno, pues al menos yo sí me creo capaz ahora para poder tener al bebé conmigo. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Estás trabajando? Ayer andabas de fiesta. ¿Qué estás haciendo? Actualmente no hago nada. No hago nada actualmente, pero estoy embarazada. Tengo tres meses de embarazo, Rocío. Otra vez. ¿Qué? ¿Qué? Tengo tres meses de embarazo. Y te voy a decir una cosa. Yo quiero formar la familia que tengo en la cabeza. O sea, la familia que siempre quise tener, la voy a formar ahora. ¿Qué tienes en la cabeza? Por eso. O sea, la idea que tengo en la cabeza de la familia que yo quiero. Por eso vine. Por eso vine. Porque yo quiero a mi hijo. Quiero que... Es que... Camilo, como a él le llaman. Ni el nombre me gusta. ¿Le quedé? Ni el nombre me gusta. Le llaman Camilo. Con la boca abierta. Trabada. ¿Estás embarazada? Tres meses. ¿De quién? De Ángel. A ver si se acuerda. ¿Y quién es Ángel? Mi pareja. Mi nueva pareja. ¿De hace cuánto tiempo? ¿Tú nueva pareja? Pues llevamos un año viviendo juntos. ¿Un año? Un año. ¿Y antes de esa tuviste otra? No. O sea, bueno, antes de esa estuve viviendo con una amiga y tiene un año que me fui a vivir con Ángel. ¿Y tú eres alcohólica? ¿Estás recuperada? No. Desde que me enteré que estaba embarazada yo dije, ¿sabes qué? Realmente creo que... O sea, ¿desde ayer te enteraste que estás embarazada? ¿Desde ayer? No, yo no sé cómo te había sentado. No, el día que me enteré que estaba embarazada dije, ¿sabes qué? Mi vida tiene que cambiar. Y antes de eso tú seguías ingiriendo alcohol. O sea, que cuando te embarazaste pues igual y pasó un mes y seguías ingiriendo alcohol como si nada. Que te diga ¿qué estaba haciendo ayer, Rocío? ¿Dónde andaba? No, o sea, fíjate, deja de eso. La verdad es que, Fernando, sí hay que ahondar en este tipo de situaciones y temas. Muchas veces la inconsciencia hace de verdad a las personas poner así como que... de dar pasos que no tenemos ni idea de dónde van a ir a dar. ¿Tú tienes idea de la afectación tan grande que puede tener tu bebé un producto mientras tú estás ingiriendo alcohol o alguna sustancia tóxica? ¿Tienes idea? ¿Los alcanzas? ¿Sí o no? Sí, por eso dejé. Por eso yo lo dejé. O sea, desde que mi vida que estaba embarazada ya no he vuelto a probar una gota de alcohol, no he fumado, no he hecho nada. Sigues de fiesta, sigues tomando. Pero dime cuándo. ¿Cuándo vas a entender? Posiblemente sí. ¿Qué vida le vas a dar a la nueva linda que tienes? Porque me gusta mucho, soy muy social, me gusta con mi vida. ¿En qué trabajas? No trabaja. ¿Y entonces cómo es que se supone que vas a mantener a un bebé de un año y medio y además te vas a hacer cargo de tu embarazo de tres meses? Estoy viviendo con Ángel y Ángel me dijo que él sí iba a ser responsable. Ángel dijo que... Hemos hablado. Ángel no conoce al niño, ¿cómo se va a ser responsable? Que Ángel no tiene dos hijos. Sí. Que yo sepa, a Ángel no le interesa hacer ese cargo de tu hijo. Pero tiene dos hijos y según sé, porque lo investigamos, a tu nueva pareja no le alcanza ni el dinero para los dos hijos que tiene. Yo no entiendo cómo es que decidieron volverse a embarazar, pero un tercero pues es una boca más, ¿no? Y tu hijo, que bueno, tu hijo sería otro más. Otra carga. Te digo, no tiene trabajo, es una responsable. Porque yo creo que no es carga para ti. Para ella sí, porque desde el principio que nos lo fue a votar, el niño, es lo que te digo, no la reconoce y me partió el corazón cuando se lo llevó porque se fue llorando y pues nosotros inconscientemente se lo prestamos, pero mira, deprimida, pobrecita. Embarazada. ¿Y tu mamá lo sabe? Sí. Ya lo sabe. A ver, Magdalena, adelante, por favor. Rebeca, eres una desobligada, nada más te gusta andar de borracha, deja de ser tan egoísta. Tu hermano solo te está haciendo el favor, sé más consciente, piensa en el futuro de tu hijo. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí. Que usted ya sabía que Rebeca va a ser mamá de nuevo. Sí, apenas me lo dijo. ¿Cuándo se enteró? Pues es que hace como 15 días que fue. Fue a este, a que me quiere quitar pues a mi niño. Pero no se lo voy a dejar. Y hace 15 días le dio la noticia de que está embarazada y aparentemente ese es el motivo porque el que se lo quiere quitar o qué le dijo a usted. Supuestamente ella me dice que quiere formar una familia que no tuvo pero desgraciadamente yo tuve que abandonarlos, bueno, no abandonarlos, dejarlos solos porque yo tenía que trabajar para pues darles de comer, estudios, todo lo que necesitaban. Nos vimos entre nosotros desde pequeños. ella nunca quiso respetar las reglas de la casa. que hizo mi mamá. Porque aunque yo no estaba y la polla que nos ha brindado. Hay reglas en la casa que se tienen que respetar. ¿Como cuáles? Como cuáles, como el estudio. ¿Ella estudió? Le di la prepa pero no la acabó por andar en sus borracheras porque desgraciadamente a los 15 años me empezó a tomar. ¿Y por qué no hizo algo a los 15 años para que Rebeca no siguiera tomando? ¿Me lo practica después de la pausa comercial? Digo, el hubiera ya no existe pero su historia sí nos puede servir a muchas personas que igual estén pasando por una situación similar. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos? Cuando uno detecta que alguno de los hijos que además está en una edad vulnerable, 15 años, 14, 13, qué sé yo, ¿qué debemos hacer? ¿A dónde tenemos que acudir? ¿Cómo lo vamos a rescatar? Regreso después de esta pausa porque además también está aquí Ángel. Si tú dices que Ángel se quiere hacer responsable, pues yo realmente quiero saber si Ángel está dispuesto para desde ahí partir y saber pues cómo podemos apoyar a Fernando y a la mamá de Fernando que en este caso es la abuela de este menor de Camilo para que puedan pelear o obtener la custodia primero y por supuesto la adopción de este pequeño. Voy a la pausa comercial. ¿Cuál es su opinión? Para aquí recuerde que para este foro usted es lo más importante. Así que ahí está, código QR, pónganse en contacto con nosotros y yo regreso, no se vayan. ¿Es válido que una madre regrese a buscar a su hijo después de abandonarlo por más de un año? Yo creo que sí porque pues nadie es perfecto, ¿no? Llegamos a cometer errores, claro, si es sincera su arrepentimiento pues creo que se vale. Sí, porque creo en el arrepentimiento y hay personas que cometen errores desde un principio y a medida pues de que va pasando el tiempo se dan cuenta que la verdad o sea, hicieron cosas que no deberían de hacer. La persona se fue por cuestiones laborales, eso no es abandonar, es dejarlo a cargo de otra persona. Pues es muy importante evaluar a la persona psicológicamente qué es lo que tiene o socialmente qué carga para tener ese pretexto por así decirlo de abandonar. Pretexto, carga, bueno, estaba así como que el sondeo se fue para todos lados, menos para que yo creo que debería, ¿no? Pues Rebeca se fue de la casa no precisamente para trabajar, sino para andar en el reventón. Rebeca ni siquiera se quedó un tiempo para amamantar a su hijo, estar cerca de él, al contrario, a los 15 días lo dejó en brazos de su mamá y yo no... ¿Cómo lo alimentó? ¿Le dio fórmula? Lo que pasa es que cuando ella se alivió, hice que le diera de pérdida una semana. ¿Parió o dio a luz? Porque se alivió o una mujer embarazada está enferma, señora, con todo respeto. Sí, parió y a la semana ya no le quiso dar este pecho, le dijo que no, que no quería y que no quería y no le quiso dar. Fíjate nada más, ni siquiera la cuarentena no le quiso dar el pecho. Se negaban, se le compró hasta el aparatito para que la pudiera apoyar. No quiso, ahí se quedó arrumbado, le tuvimos que comprar fórmula al niño para que se alimentara porque ella no quería. ¿Y por qué no quisiste amamantar a tu bebé? No sé. No sabes. Simplemente no me nació, en ese momento no me nació. Ahorita ya te nació y ya dices, ahora sí me lo quiero llevar. No, no te lo voy a dejar. No te lo voy a dejar. No te lo vas a dejar. Hasta donde llegue, no. No, así, yo vine, yo vine hoy, hasta donde llegue, yo me voy a llevar a mi hijo porque es mi bebé. La que lo cría, que la que lo engendra. Es mi bebé. No, ahora sí es tu bebé. Siempre es mi bebé. Ahora sí es tu bebé. Siempre lo fue. No te hagas tonta. No me estás haciendo tonta, mamá. Después de 15 días de nacido, me lo dejaste, después de cuánto tiempo regresaste. ¿Cuándo me has dicho, mamá, Camilo tiene de comer, mamá, Camilo tiene leche, mamá, Camilo tiene pañales? No tiene número. No. Nunca me han permitido ir a registrar. Estás mal, qué vergüenza. No, Camilo, no, no, Estás ahí corriendo. De verdad, Camilo, qué falta de respeto. Qué falta de respeto. O sea, imagínate nada más, qué bendito Dios que no esté el niño ni siquiera cerca. No se llama Camilo. Entonces, ¿cómo se llama? No, pues no se llama. No se llama. ¿Por qué? Pues porque no tiene nombre. Ey, niño, niño, ven, ven para acá. Dios santo. Y así le habla. No, y así le dice. A ver, a ver, señores, estamos hablando de un ser humano, es una falta de respeto. Ni siquiera antes, yo me acuerdo que cuando yo di a luz, se registraban a los niños en el hospital. Las mamás hasta temblábamos así de que, no, es que yo no quiero registrar antes de salir, ¿no? Porque se hablaba mucho de que si te robaban los niños. El cuento que siempre, porque además algunas historias han sido ciertas y no, pero tú querías salir con tu hijo registrado. Ya le sabías el nombre, el apellido, el nombre, el todo, ¿no? Si va a ser, digo, si es hijo de madre soltera, pues si, ¿cómo se va a apellidar o lo que sea? Pero desde que está el ultrasonido, si las que se enteran que estás, que, que sexo va a tener el bebé, sabes. Exacto. Escoge ese hombre, mujer o lo que sea, ¿no? Es el espacio que le das desde el momento que, que sabes que estás embarazada. Ya tiene un espacio. Ya tiene un espacio ese bebé. La importancia, ¿no? Exactamente. O sea, en tu psiquis, ¿qué cabía? O sea, siquiera pensaste en un nombre para ese bebé. No. No, de hecho, desde que se embarazó, no se cuidó. ¿Qué? A lo mejor sí hubiera pensado un nombre, o sea, si hubiera tenido como el tiempo, si Fernando no me hubiera embarazado en todo mi embarazo, si Fernando no me hubiera hecho desde que se embarazó, no se cuidó. Siempre, siempre como desde pequeño, hubiera podido haber pensado otras cosas, pero no te la pasé, me regalé todo el embarazo. Yo me entendía que ir a trabajar y ella se salía. Por favor, ¿cuánto tiempo te tomaste en escoger el nombre de tu bebé? Bueno, yo antes, yo desde antes de adoptar a mi hijo, porque mi hijo se ha adoptado. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué hermoso! Es hermosísimo esa situación. ¿Cuántos años tiene? Mi hijo tiene 11 años, pero mi hijo llegó por mí por medio de la adopción y es mi bebé, porque lo tengo desde los dos meses. ¡Guau! Entonces, mi hijo tiene su nombre desde que supe que iba a tener un hijo. Entonces, ¿y cómo se llama? Se llama Octavio. Y tiene un espacio ahí, ¿no? Me pusiste la piel chivita. Por eso, encantada de venir a platicar de este tema tan hermoso de la adopción, porque soy una mamá adoptiva, ¿no? Y soy mamá. Sí, la única mamá que tiene. Eres una super mamá. O sea, yo creo que ya deberíamos... Ay, no, 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 me robaste el corazón, te juro. el tema es hermoso. Qué impresión. ¿Cuánto tiempo te tomó ponerle, el nombre a tu nena, Alonso? Desde que me enteré que iba a ser papá. Ve. O sea, desde que sabes que la niña va a llevar coletas, dices, ay, yo quiero que se llame, empiezas con, o sea, que la emoción y demás, y quién sabe qué. Por favor, ¿quién no se emociona, no? Ella. Ella no se emociona. Ella. No. No. De hecho, cuando nació y yo le dije, ¿cómo le vas a poner? No sé. No sé, pónselo. Tú sabes que agarraba y se salía. Así. Pues, él siempre ha sido bien irresponsable. Bien rebelde, muy contestón. A ver. Ya cambié. Ya cambié. no has cambiado. Anoche, ¿dónde andabas? Anoche, ¿dónde andabas? Ya cambié. En una reunión. Oye, en una reunión. Muy bien. Rebeca, ya cambié. Espera, metetito, por favor. Ya cambiaste. Rocío, pero el hecho de que tengan... Que mira, entonces, ¿cómo eras antes? Porque digo, si ahorita eres una niña berrinchuda, te estás comportando como una niña berrinchuda, una niña que quiere simplemente que se cumpla un capricho que tiene de que ese muñeco del aparador, yo ya lo quiero, porque como está bonito, ya creció, entonces lo quiero. Es que no es un muñeco, yo quiero tener la familia que nunca tuve desde pequeña, yo quiero formar esa familia. si tuviste familia, siempre la has tenido. Es más, siempre hay una familia, yo estoy viendo una estructura familiar entre tus hermanos, entre tu madre, tú no quisiste formar parte de esa familia, de esa estructura. Desgraciadamente tuvo malas influencias, malos amigos, yo le dije, aléjate de ellos, porque pues así la gente, yo también tengo amigos, pero uno sabe si se deja manipular, ¿no? Exacto. Entonces, yo jamás he accedido, me dicen, toma, si no quieres toma, pues yo no tomo, no es de que me obliguen, porque me van a poner una pistola y tomas. Por eso, Fernando, entonces de alguna forma también estás de acuerdo en que cada quien tenemos el libre albedrío de elegir hacia dónde llevamos nuestra vida. Oye, si yo estoy viendo que ese camino no me va a llevar a ningún lado bueno, ¿por qué caramba sigo ahí? ¿Se deja manipular por sus amigos? Pues, mira, te voy a decir, de pronto conviene ser barco, de pronto conviene que el agua te lleve y ahí nada más te vas, ¿no? Con la pura bajadita, pero después vienen los remordimientos y muchas cosas que yo no entiendo, sigo sin comprender, ¿qué motivo tiene real para querer reclamar a su hijo? O sea, no te veo, Rebeca, perdón, no te veo amorosa, no te veo ni siquiera sensible ante el hecho de que tienes un hijo ya y de que estás esperando otro y que tienes tres meses embarazada. No te veo ni siquiera responsable, perdón que te lo diga, pero es así. Es un capricho. Yo ya cambié, yo ya dejé las siestas. ¿Anocha dónde andabas? En una reunión, en una reunión. ¿Hasta qué hora llegaste? Pues, no sé, temprano, como a las 10, supongo, no me acuerdo, temprano, pero, o sea, no tiene nada de verlo que salga de reunión, es una cosa es que tome. Estás embarazada porque no te cuidas. Por favor, a ver, ¿a qué hora se duerme, Camilo? Uy, a veces, es que como es muy latoso, dependiendo la hora, lo bañamos y ya se acuesta a dormir. No, no, pero más o menos. Como a las 10, 11 de la noche. Ok, y entonces tú no estarías en la casa. A esa hora, pues sí, pero llevo. ¿Qué? Me la puedo llevar, ¿no? ¿Cómo crees? Te puedes llevar a tu hijo a la fiesta. No te lo voy a dejar. A ver, una, sabes que hay pandemia, ¿verdad? Sí, entonces, la respuesta es no. Otra, un bebé es conveniente y sano psicológicamente que ande a las 10 de la noche, 11 de la noche en la calle en una fiesta además? No. ¿Con gente ingiriendo alcohol? Corre peligro el bebé. Desconocida, porque realmente no sabemos ni dónde estaba, ni qué estaba haciendo, no sabemos nada. ilegalmente ni te digo. Si no está reconocido el niño, va a sonar feo, pero es un objeto que puede ser sustraído por cualquier otra persona, trasladado a cualquier otro país y ser tratado como de lo peor. Se lo pueden robar en cualquier instante y por eso estamos aquí. Ni siquiera es un niño que esté registrado. Después de este consejo vamos a conocer a Ángel. Ángel, les voy contando, no quiere que ese bebé vaya a vivir con ustedes. Y tú me dijiste que sí, que Rebeca, que sí, que sí. En que el bebé vaya a vivir con ellos. Bueno, quiero adoptar a mi sobrino. Pues ya es prácticamente tu hijo, ¿no? Es nada más. Ahora sí que es un trámite legal el que se tiene que hacer, pero sí es urgente hacerlo y sobre todo el reconocimiento de ese menor, ¿no? Que es lo más importante. ¿Sabes que quiere adoptar al bebé? Sí, pero no lo voy a permitir. Obviamente no lo voy a permitir. No. Vamos a ver qué tantos derechos legales tienes. Lo vamos a consultar en este instante. Pero antes vamos a conocer a Ángel. Ángel es la nueva pareja de Rebeca. Y él, según tengo entendido, no tiene muchas intenciones de que Camilo forme parte de su familia. A ver. Rebeca, no todo en esta vida se puede. Las cosas no van a ser como tú quieres. No sé cómo hacerte entender que no voy a hacerme cargo de un bebé que no es mío. Todo se te hace fácil. ¿Cuándo te vas a detener a pensar en mí? Bienvenido, Ángel. Buenos días. ¿Dos hijos? Dos hijos. ¿De qué edades? De cuatro y de dos años. ¿Y cómo vamos en esa parte? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te llevas con tu expareja? Pues, bien por la comunicación de mis hijos. Ajá. Sí. ¿Y viene ahora un tercer hijo? Sí, con mi pareja. Tres meses. Tres meses. ¿Planeado el bebé? Sí. 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 ¿Y qué tal, Camilo? Bueno, ella me había comentado desde un principio que tenía un hijo y yo le dije que mi intención no era tener más hijos, ya tengo dos. ¿Cómo? Pero vas a tener un tercero. Sí, pero ella quería que adoptáramos a... Bueno, que recibiéramos otra vez a su hijo. Ajá. Yo le dije que no. ¿Que tú lo adoptes? Sí. O sea, ella quiere que tú lo adoptes. Sí, que esté con ella, pero pues ella ¿cómo lo puede mantener? Ella no trabaja, no hace nada. No hace nada. El único que trabaja eres tú. Sí. ¿Y tú no estás dispuesto a adoptar a Camilo? No. ¿Nadarle a tus apellidos? No. ¿Y entonces y Katia llevarse a vivir al bebé? ¿No? ¿No? Ni siquiera ha hecho eso, que es lo más importante. Y ya está embarazada de otro bebé, cuando él tampoco quería tener otro bebé. ¿Y entonces? Aquí es una falta de conciencia tremenda de los padres, ¿no? Y lo digo abiertamente para los dos. Si él actuaba responsablemente con sus dos hijos, ¿por qué tener a un tercer hijo, en cuestión de Camilo, cuando dan a luz las mamás, el hospital exhibe un acta de alumbramiento y tienen 15 días y pueden ir directamente al registro civil a hacer este reconocimiento. Ella, todos los derechos que tenía al ser mamá, los perdió en el abandono al soltar a su bebé 15 días, a los 15 días en manos de su familia. No cumplió con las labores de crianza, con la alimentación. Muchos jueces de lo familiar les devuelven el derecho a las mamás porque como derecho fundamental de los niños es la lactancia porque a pesar de las fórmulas crea muchísimos anticuerpos y beneficios en la salud de los menores. Y el vínculo. Exactamente. El vínculo es muy importante. Vamos al vínculo. Ahora, la identidad, el derecho al nombre, a tener una familia, no lo hizo, realmente lo abandonó y ahorita la identidad del menor ni siquiera está fija porque le dicen Camilo, pero si ella pelea y después o reconoce al menor y ante el registro civil le pone Alfredo, le está afectando psicológicamente al niño. Ni siquiera voltearía a verla. No la reconoce. Ni siquiera puede responder por el nombre de Alfredo porque no existe el nombre de Alfredo. Exacto. Ahorita te voy a preguntar algo que legalmente me está haciendo mucho ruido en la cabeza acerca de esa acta de alumbramiento. Katia, ¿qué percibes aquí? Ah, mira, yo veo muy enojada, te percibo muy enojada, como que quisieras tú, bien lo dices, tener una familia, tener algo propio, pareciera que tú no has tenido nada, entonces el recuperar a Camilo pareciera que eso te salvaría a sentirte mucho más completa porque parece ser que tu pareja actual no te está dando todo lo que tú necesitas y realmente lo que tú necesitas es algo propio pero de ti misma, que tú misma te hagas cargo de ti misma. Ahorita estás como en una posición muy adolescente, como si fueras de 15 años, 14 años, haciendo como este... Berrinches. Exactamente, como esta actitud de quiero, 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 pero yo creo que primero te tienes que rescatar tú misma, hacerte cargo de ti misma antes de buscar que alguien más se haga cargo de tu hijo que no lo tienes contigo. Entonces tú mismo tú misma puedes trabajar en ti antes de pensar en quitarle a tu bebé biológico a tu familia. Y también dar en adopción a un bebé es un acto de amor. Se la ha invitado de hecho a que ya vaya al psicólogo, a que se trate ese alcoholismo porque realmente es alcoholismo. Ella siempre se la pasa de fiesta, anda borracha. Cuando le marcamos tiene un tono, o sea, ya vente. No, es que no sé qué, que no sé cuándo. Se pone en una actitud súper mala onda. Anoche le marqué a las 12 de la noche y no estaba. No me contestó. ¿Dónde andaba, Ángel? En una fiesta. ¿Sí? ¿Contigo? No. ¿Cómo? En una reunión. Yo llegué de trabajar y ya no estaba. Se fue a una fiesta. ¿Embarazada? A las 3 de la mañana en una fiesta sola. ¿Y dónde andabas? En una reunión con unos amigos. ¿Sin tu pareja? Sí, pues sí, ¿no? Pues puedo salir sin él, o sea, no necesito de él para poder salir. Puedo salir yo sola. No, pero digo, no se supone que quieres una familia y que quieres ya tranquilizarte y ya sentar cabeza, como decimos, madurar y demás. Sí va a pasar. ¿Perdón? No, no va a cambiar. Sí va a pasar. Sí, está cambiando. Sí. pero aguanta. No, no va a cambiar. Aguanta. Está pasando. Soy hieloso, perezoso. No, está pasando. Realmente está pasando. Estoy cambiando. No, no va a cambiar. Voy cambiando. Mamá, estoy cambiando. No, no, ya no estoy tomando. Dios mío, santo. Cuando te pagué el psicólogo, que te dije que fueras, me mentiste, no fuiste. Se gastó dinero. Cuando la llevaba a la puerta de la escuela y me marcaban porque ella no entró y yo la ponía en la puerta de la escuela. O sea, usted le pagó el psicólogo y ella no iba a las terapias. ¿Y a dónde ibas? Pues con mis amigos a las fiestas o salía a otros lugares. ¿Y te gastabas? No, pero usted le pagaba al psicólogo o le daba la lágrima. Yo la pagué al momento de que yo le pagaba al mismo psicólogo por mes para que ella fuera a terapia. Ajá. Y yo la llevaba a la puerta de la escuela y ella no entraba. Me hablaban en el trabajo que no. La señorita no entró. ¿Quién sabía dónde andaba? Pero a lo mejor lo que yo no necesitaba era un psicólogo, mamá. A lo mejor lo que yo necesitaba era que estuvieras ahí con nosotros desde pequeños. Eso a lo mejor era lo que necesitaba. ¿Y qué ibas a un psicólogo años después? ¿Y qué ibas a estudiar? Oye, Rebeca, tú siempre estás bien y todo tu entorno está mal, ¿cierto? Aquí realmente también creo que mamá tiene parte del problema porque siempre, siempre la consintió. Ella siempre decía es que ella es mujer, ella es mujer. Y yo le decía no, no la consientas porque ella se va a descarriar. Pues sí, porque ustedes eran encajosos conmigo. O sea, eran groseros. Los tres fueron encajosos y groseros conmigo. Se te daba todo, todo, todo. Ella es lo que me pedía. hasta mi hermano, el más pequeño es grosero y encajoso conmigo. El que ahorita está cuidando a Camilo. Sí, es muy grosero. El que ahorita está cuidando a Camilo, ¿verdad? ¿Quién crees que me echa la mano? Bien grosero, 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 pero fíjate, tu hermano pequeño, grosero y lo que quieras, pero más responsable que tú y formando parte de una familia que tú decidiste abandonar. Porque la que decidió salir de esa familia fuiste tú. Ahora, tengo que ir a una pausa comercial. Yo estoy con un ruido tremendo acerca del acta de alumbramiento, Alonso. No quiere Rebeca dar el acta de alumbramiento. creo que ya pasó, pero fíjate, pero aquí viene, después de la pausa que nos explique Alonso, ya no es el mismo proceso que cuando acaba de nacer el bebé. O sea, tienes 15 días para registrar al bebé. ¿Qué pasa o qué pasaría en este caso si Rebeca no da su consentimiento para que Camilo sea adoptado? Y, obviamente, tanto Fernando como su mamá, como Magdalena, quieren adoptar ese bebé. ¿Qué pasos tenemos que dar? ¿Cómo les podemos ayudar después de la pausa? Porque ya está claro, Ángel no quiere. Y yo no entiendo, si no quiere, entonces, si Ángel no quiere hacerse cargo del bebé, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a dejar a Ángel? También me lo contestas después de la pausa, ¿no? Porque, ¿qué creen? Que les tengo una sorpresa. No tienen ni idea quién va a venir al foro, pero se los cuento después de la pausa comercial. No se vayan. ¿Qué harías si la nueva pareja de tu hermana no quiere que tus sobrinos vivan con ellos? Híjoles, ahí está bien complicado porque el decisiones de la otra persona, yo, la verdad, hablaría con mi hermana y me quedaría con el niño. Pues, yo tomaría un perfil en el que mandaría mejor a mi hermana a analizarse y por qué quiere estar con una persona que no la acepta tal cual es con toda su familia. Platicar con mi hermana, platicar con mi hermana, hacerle ver de una manera correcta que no es correcto que su esposo no quiera a los niños. Quiero adoptar a mi sobrino. Ese es el tema de hoy en este espacio. A ver, Ángel, ¿tú estabas? Bueno, no estabas. ¿Estás preparado para ser padre de nuevo? Pues, no me arrepiento, ¿en qué trabajas? Trabajo en una tienda de barrotes, soy encargado. Ok, y obviamente tienes que dar manutención para tus hijas. Sí, son dos varones. ¿Dos varones? Sí. ¿Y con este bebé? Sí, el tercero. Y ahora tengo que juntar para el parto porque ella no se quiere, tengo seguro pero ella no quiere. Dios mío, ¿cómo? Sí, porque hasta eso exige, no pide, exige. Pues, exige, a ver, exige, pero si no están las condiciones, el seguro es muy bueno, además, digo, para dar a luz. No creo. ¿No crees qué? No creo que sea bueno, no, no me das seguridad. ¿Y de dónde vas a sacar dinero? Pues, él tiene que sacar dinero, él tiene que dar dinero. Ayudar a que trabajara, no hace nada, no hace nada. Estoy embarazada. Sí, pero hubiera trabajado desde antes. Oye, estás embarazada, exactamente, estás embarazada, no estás, este, ni mutilada, ni tienes ninguna enfermedad, o sea, vaya, conozco personas que verdaderamente necesitan que alguien los ayude y el orgullo los levanta, ¿eh? No. No hay forma ni siquiera de que los pares de lo que están haciendo. ¿Cómo es posible que tú estás completa, enterita y además con la edad que tienes, 19 años, seas tan inconsciente, Rebeca? No, si de hecho cuando nació Camilo le decía, cámbale el pañal porque ya estás... Ay, no me lastima, yo no me puedo doblar, cámbiaselo tú, así de fácil. ¿Qué le lastimaba? Que ahora sí que se agachara, se lastimaba. ¿Le hicieron cesárea? No, fue normal. O sea, ¿te hicieron cesárea? No, fue normal. Ok. Alonso, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué pasos tendría que dar, Fernando y obviamente Magdalena para poder iniciar el proceso de adopción de ese bebé y si se puede adoptar? No, claro que se puede adoptar. ¿Se puede? Sí, claro. Ok. La falta de responsabilidad de los papás determina que es una pérdida de patria potestad por suspensión derivada de una orden judicial. Ok. ¿Qué tiene que hacer aquí la familia? Demandar la guardia y custodia en una sola demanda se demanda el reconocimiento del menor. Ok. Manifestar que la madre, que Rebeca en este caso, en poder del acta de alumbramiento, no ha hecho este reconocimiento. Ok. A partir de ahí, hacerle de su conocimiento al juez que ellos tienen la guardia y custodia. El juez va a detentar la guardia y custodia provisional en favor de la familia, en este caso, o de su hermano, de Fernando, o de su mamá. Ya que establezcamos el domicilio donde va a estar el niño, su entorno social, vamos a acudir a un proceso. Ok. Se tiene que notificar a la mamá. ¿Por qué? Porque la patria potestad solo se suspende por un delito que amerite prisión preventiva, por abandono o por muerte. Ok. O sea, que abandono ya existe. Exactamente. El último supuesto sería que ella diera de manera voluntaria en adopción a su menor renunciando a todos sus derechos, que no lo va a hacer. Eso no creo que vaya a suceder. ¿Qué pasa si ni siquiera tiene el acta de alumbramiento? No importa. Todas las instituciones médicas por ley deben tener el registro de estos actas de alumbramiento. En los años 80 el registro civil registraba cualquier niño sin el acta de alumbramiento, derivado de toda la sustracción de menores que hubo en ese tiempo. Ya para registrar a un menor te piden el acta de alumbramiento, un comprobante de domicilio e INE de los papás verificando con la información del hospital. Perfecto. ¿A qué hora nació, Camila? Nació con eso de las 4 de la tarde hasta la hora de alumbramiento se sabe. Él estuvo conmigo al lado porque estuvimos ahí. ¡Es el papá! Sí, de hecho lo sigue mucho. Él se tiene que esconder para irse a trabajar. ¿Te dice papá? Sí. ¿Cómo te dice? Mamá. ¿Y le dices yo no soy tu mamá, soy tu abuelita? Sí, yo le digo abuelita, sí. Soy tu abuelita. Ok. ¿Y qué va a pasar? No se lo voy a dar. No. Oye, ¿quién es Manuel? ¿Manuel? Manuel, mi primo. Sí. ¿Tu primo? ¿Qué, el qué o qué? Tu primo que es sobrino de tu papá. Ajá. ¿Sí? ¿Él no tiene nada que ver con Camilo? ¿Qué tiene que ver? Pues no. ¿No? Nunca nos ha querido decir de quién es el papá. Bueno, a ver, ¿pasas Manuel, por favor? Manuel, Manuel, Manuel. ¿Qué pasó? El primo de Rebeca. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo? Pues dice que tiene muchas cosas que decir en este foro. Bienvenido, Manuel. Aguas, ¿eh? De verdad, neta, aguas, con lo que vas a decir aguas. Bienvenido. Aguas. Tú eres primo de Rebeca. Quedamos en una cosa. Quedamos en un acuerdo, pero es el momento donde yo voy a hacer las cosas bien. Ah, no, 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 no. Bueno, yo no sé. ¿Qué no sabes? ¿Qué no sabes? Yo ya no voy a decir nada. Yo no tengo nada que decir. ¿Te estás amenazando por aquí? ¿Por qué estás tan enojada? Yo no tengo nada que decir aquí ya. Es tu primo, ¿no? Sí. ¿Y qué tiene que ver con el niño? Nada más te dije aguas. A ver, Manuel, ¿qué pasó? Yo de aquí vengo decidido porque yo no frecuento a esta Rebeca ya que su papá nunca se hizo responsable de ella. Entonces, si sé que es mi prima es porque en unas ciertas ocasiones, en eventos familiares, en navidades, ella y yo, pues, tuvimos una plática y ya está ahí. Después, en la secundaria, tuvimos una amiga que ella nos invitaba a fiestas, es por eso que ella y yo salíamos un poco más, nos conocíamos más y nos emborrachamos unas cuantas ocasiones. ¿Te acuerdas de eso, Rebeca, o no? Ok. Fíjate. Entonces, a partir de eso, nosotros nos encantaba la fiesta, somos chavos, nos gusta hacer muchas cosas. Entonces, vengo ahorita nervioso porque es el momento de hacer las cosas bien y en una de esas fiestas, una fiesta totalmente descontrolada, hay sexo, alcohol, drogas, beso de tres. Ella y yo nos emborrachamos tanto. ¿Cómo? Ilústrame, beso de tres, ¿qué es eso? Beso de tres, es que los chavos ya alcoholizados, drogados, lo que sea, pues, hacen grupos, se besan de tres, de cuatro, hacen muchas cosas, o sea, he visto hasta orgías. fue complicado, ya besarse de dos está complicado, imagínate, besarse a ver tres, ¿cómo le hacen? ¿En buena o en una? Tres, es como un triángulo amoroso y pues, ahí se empiezan a besar. ¡Uf! Pero bueno. Como ventosa. En una de esas ocasiones. No, pero duermo. Ok, ¿y? Nos emborrachamos tanto que, pues, tuvimos relaciones sexuales. ¿Qué pasó? Relaciones sexuales sin protección. Que dieron como consecuencia a un embarazo. ¿Tú eres el papá de Camilo? Así es. Semanas después, ella se acercó, me dijo que yo era el papá, en ese momento quedé impactado, así como está usted ahorita en ese momento. ¿Y por qué no me lo dijiste? Eres su primo hermano. Así es. ¡Ay, no lloren! ¿Qué te pasa? Son familia. ¿Es en serio esto? ¿Qué tío? Pasó, pasó, pasó. Discúlpame, mamá. Discúlpame. ¿Tú quieres que con una disculpa? Pasó. Pasó. ¿Y ya qué quieres que haga? O sea, ¿tú quieres que haga una disculpa? ¿Qué va a pensar tu tío? ¿Qué hago, Fer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cambia tu decisión de adoptar a Camilo por el hecho de que sea su papá? No, no, no. ¿Tú quieres reclamar a Camilo? Claro que no. No, yo estoy dispuesto a firmar los papeles que sean necesarios para que Fernando se quede con los derechos del niño. ¡Joder! Yo estoy joven. Yo estoy joven. Yo no puedo tener un niño. Déjame ir a una mención rapidísimo, a un consejo y ahorita regreso. Entonces, yo creo que eso podría ayudar. ¿Cómo es posible, Fer? ¿Cómo es posible, Fer? ¿Cómo es posible? ¡Ándele! ¡Ándele, que el primo, ¿cómo ves? ¿Ya viste hasta dónde? A ver. Quiero adoptar a mi sobrino. Ese es nuestro tema. Y bueno, nos quedamos preguntando, obviamente, a Alonso, ¿qué pasos vamos a dar? Facilita mucho más, por supuesto, que Manuel, el padre biológico de Camilo, esté presente, esté dispuesto a dar su consentimiento para que el bebé sea adoptado? Sí facilita las cosas. No es llegar y que él renuncie a sus derechos. Tiene primero que solicitar, ejercerlos. ¿De qué manera? Como él fue un padre ausente y no está reconocido el menor, él tiene que apoyarnos en una demanda contra Rebeca para reconocer al menor. Uno, darle la identidad que se merece. Segundo, pelearle la guardia y custodia provisional. A pesar de que lo resguarde este Fernando, Manuel nos va a apoyar y va a comentarle al juez que está bajo los cuidados de Fernando. ¿Para qué? Para que por medio de Manuel, el juez tenga toda la certeza y seguridad sobre el menor. Posterior a que él pelee la guardia y custodia y se ha reconocido como padre después de pruebas de genética, entonces, él nos va a apoyar para que en conjunto con Fernando, Rebeca pierda la patria potestad. Si pierde los derechos que tiene como mamá Rebeca, entonces, todo le correspondería a Manuel y Manuel ya estaría en condiciones legales de poder ejercer cualquier tipo de renuncia a derechos en cuestión de adopción, pero siempre va a mediar el Estado. Y obviamente es mi obligación preguntarte de nuevo, ya no lo dijiste, pero para dejarlo más planchadito y claro todavía, durante todo este proceso, el bebé sigue estando con Fernando y con doña Magdalena. Así es, siempre y cuando... O sea, nunca se despega de ellos. Nunca, siempre y cuando Fernando o la señora Magdalena acudan a la autoridad familiar y le den conocimiento de que está con ellos. Si no lo hacen y Rebeca acude y solicita a el menor, es como si fuera una retención, porque aunque no tiene efectos penales, pero es su bebé, no ha registrado... Entonces hay que hacerlo ya. Exactamente. Hay que hacerlo ya, ¿ok? No poner en riesgo para nada a Camilo. Sí, yo estoy dispuesta a hacer todo, Rocío, yo ya... Es una decepción, te lo juro. Hasta donde lleguen las últimas consecuencias. ¿Por qué tenías tanto temor de que pasara Manuel y por qué tanta amenaza y por qué... Yo nada más te digo y que quién sabe qué y tú y yo quedamos y estás hablando de un ser humano, estás hablando de un bebé que procrearon ustedes dos, que gracias a Dios no tiene ninguna... ni malformación, no, 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 no tiene ningún problema por haber sido primos hermanos, o sea, no tiene ningún problema sanguíneo, ¿no? ¿Por qué? Pues yo quiero a mi hijo, o sea, es que no me lo pueden quitar, o sea, no me puedes quitar, no es mío, no es mío. O sea, es que yo de lo que me estoy enterando, con razón no me querías decir. Y que en Monterrey y que no sé qué hijo. O sea, ¿cómo es posible que con tu propio primo... Pues son cosas que pasan, ma, o sea... ¿Cómo cosas que pasan? Pues discúlpame, ¿qué es que te diga? Son cosas que pasan, ¿pasó? ¿Qué fácil es para ti cosas que pasan? Cosas que pasan en las fiestas. ¿Te da orgullo? No, no me da orgullo, pues está el bebé ya ahí, ¿qué podemos hacer? A ver, dime. Yo estoy arrepentida. Yo no estoy hablando del niño. Yo por eso quiero tenerlo. ¿Estás arrepentida? ¿Y qué le tienes que decir a Ángel de todo esto? ¿Por qué no le habías dicho ni siquiera a Ángel acerca del padre biológico de tu bebé? Pues no creí que... Bueno, de Camil. No creí que fuera como muy relevante para él. Tal vez no. ¡Ah, caray! ¿No voy a hablar quién es el padre de mi hijo? No, pues yo sí se lo preguntaba y me decían, ¿Qué vamos a hablar de ese ex? No, nunca quiso tocar el tema de mi papá. Ex. Y, pues, Katia, ¿qué... Es que, de verdad, no encuentro las palabras adecuadas para no herir susceptibilidades, para no ser grosera, pero... ¿Qué falta de respeto hacia un ser humano? Afortunadamente, no está aquí, no escucha, ¿no? Pero... es como demasiado, ¿no? Sí, pareciera que no está sintiendo lo que está diciendo, como si no estuvieras vinculada con tus emociones, como si no estuvieras consciente de lo que está pasando, de la magnitud de todos los hechos. Yo veo a Fernando muy sensible, muy conmovido, ¿no? Muy tocado por esta situación y muy responsable. Y que... Y al parecer, cuando hablas, como si no sintieras lo que estás diciendo, con una carga de sí mismo en lo que tú estás diciendo. Entonces, aquí sería muy importante pensar si realmente estás capacitada para tener más hijos, ¿no? O sea, este que viene en camino... Es verdad. Pues hay que ver la manera, ¿no? De que hagas lo posible para que ya no te vuelvas a embarazar y que críes muy bien a este bebé que viene en camino y que hagas lo que tú quieras, una familia. Y que lo hagas como debe de ser, con conciencia. Y si tienes un problema de alcoholismo, realmente que te trates. Hay alcohólicos anónimos, hay grupos donde te ayudan, chavas de tu edad, ¿no? Que van a esos grupos donde realmente tú demuestres que tienes conciencia y estás capacitada para ser mamá. Gracias, Alonso. Gracias, Cate. Obviamente, nos ayudas, por favor. Claro que sí. Para que de la mano les vean diciendo qué es lo que tienen que hacer, pero hay que actuar rápido. Sí. Es rápido. Ya se habían tardado o año y medio, yo creo que ya ese niño tiene... Es que le pedíamos el papel y no quería, y no quería, y no quería. Aunque no quiera, pues ya hubieran venido desde mucho antes. Es que sí lo habíamos visto con un licenciado, pero una vez estaba viendo tu programa, mi mamá, y me dijo que te mandara un mensaje. Muchas gracias. Sí. Y pues se me ocurrió y pues gracias a Cedric, pues aquí estamos. Yo tú y le dije a él. Y ojalá y se pueda. Muchísimas gracias. Ojalá y puedas hacer algo. Vamos a hacer mucho y vamos a rescatar a ese niño y obviamente vamos a darle un nombre, a darle un apellido y a darle un hogar que son los derechos que también corresponden. Entonces, pues mujer, yo creo que hay mucho que trabajar en ti y sí toma muy en cuenta lo que te dijo Katy, es un buen consejo. Ponte a analizar si realmente estás lista para ser mamá. No está lista. Primero tienes que tú aprender a quererte, aprender a valorarte, entender que es el amor para ti, bajarle a tu nivel de fiesta y ser una persona de provecho, tener estudios o ponerte a estudiar o tener un trabajo, qué sé yo, buscarle un sentido a la vida. No puede ser que la fiesta sea tu único motivo para seguir en este planeta. Y yo no sé cuál vaya a ser la relación entre ustedes, Ángel, pero... Sí me sorprendí mucho y si llega a pasar de que ya no quiera igual a este bebé que viene en camino igual que a su hijo, que no se preocupe, yo por mí, él tiene un padre y lo voy a recibir con los brazos abiertos. ¿Te lo entregas? O sea, ¿te lo quedas tú? Sí, si es mi hijo. ¿Te lo entregarías? ¿Cómo no? No, pues es que es muy difícil, no, son mis bebés. Ay, cuánto bebé. Gracias por haber venido, Manuel, y hay mucho que hacer y obviamente mucho que caminar legalmente para que puedas entregar ese bebé. Claro que sí, yo voy a firmar, voy a hacer todo lo posible para que... Y están perfectas manos, Exacto, yo lo sé, porque yo soy un joven, lo cual yo no tengo ni siquiera trabajo. Él sí lo quiere cuidar, le puede dar más cosas que yo no le puedo. Espero no sonar pesada ni pasada contigo, pero un joven medio irresponsable. Si no quieres tener bebés, sabes cómo hacerle para protegerte. Sí, claro. Pero en ese momento nunca se vino. Pero aprende, aprende, nunca se te vino a la mente, pues es que tienen que pensar primero con, ¿no? Con el cerebro. Pero la prima se la rima, todo pasó y ya cuando vi... Qué fácil. Yo ya mejor me voy. Gracias por haber venido, gracias por la confianza, no la vamos a defraudar y recuerden que 3.1 es su televisor, televisión abierta. Estamos aquí para ustedes y por ustedes y este es su programa. Que todo lo bueno te siga, que te abrace fuerte, fuerte y que permanezca contigo, por supuesto, que le vamos a mantener al tanto de lo que ocurra y de cuando ese bebé, Camilo, sea registrado. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!